Bueno, empezamos en todo caso dándole pues el saludo pertinente a nuestro colega Cristian Zuritarron, él fue antes candidato presidencial, editor del portal Periodismo de Investigación. Bueno, entiendo Cristian que por lo menos ha de haber leído un poquito estas 11 preguntas de la consulta popular que según algunos analistas están diciendo que en la mayoría de los puntos son cambios al COIP, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué le parece Cristian estas 11 preguntas de la consulta planteada por el presidente Novoa? Bueno, el presidente Novoa parece que está jugando bien a la política. El hecho de presentar ya las preguntas los primeros días de enero permiten que puedan ser perfectibles, pueden mejorarse, creo que hay puntos fundamentales que pueden ayudar a desanudar grandes problemas que existen en el Código Integral Penal y lo que hace es trasladar los problemas políticos al debate de la consulta, ¿sí? Eso le abre un camino mucho más amplio para tener una condición versátil de lo que significa su gestión, su acción. Y, pues, no las he analizado a conciencia, tengo que tomarme unos momentos para ver qué líneas pueden estar afectando o, pues, generando mayores beneficios, pero en primera instancia yo diría que al menos es una buena noticia pensar que pueden existir futuros cambios en el Código Integral Penal que tantos problemas nos ha traído. Habrá que verse ya en el futuro cómo lo plantea desde un punto de vista de política comunicacional la estrategia para que pueda ser beneficiosa, porque si es que efectivamente logra imponerse con un voto favorable, sí, es posible que él pueda ser reelecto a la presidencia. Creo que los dos caminos van por allí. La posibilidad real de que podamos tener cambios que permitan generar o desanudar, desanudar los graves problemas que nosotros tenemos a nivel de lo que es la investigación penal. Miren, nosotros tenemos un grave problema en lo que significa investigaciones de lavado de activos. No hay sentencias, no hay sentencias por lavado de activos. Quiere decir que el Estado tiene una enorme incapacidad, sí, una enorme incapacidad para investigar y poder, pues, llevar adelante casos que quiten los bienes, sí, y que, pues, lleven a la cárcel a quienes están malversando recursos económicos desde el punto de vista privado. Así que, pues, creo que es una buena noticia el tener la posibilidad de analizar las preguntas. Creo que el gobierno debe tener la sensibilidad para poder perfeccionarlas y creo que debe construir un camino para que puedan llevarse adelante en la medida en que, pues, se acusen a las necesidades y cambios que requiere el país. Cristian, regularmente, pues, cuando se consulta al pueblo, ¿no?, se lo consulta sobre un grave problema que tiene el país y que necesita a través del pronunciamiento del pueblo desatar ese problema, desenredarlo, para que las instancias responsables de las correcciones las apliquen de inmediato. Por ejemplo, estamos en el problema de la inseguridad, estamos en el problema de la falta de empleo, estamos en el problema de la situación económica, estamos con el tema de los subsidios, ¿verdad? Entonces, si no se atacan a esos problemas, ¿para qué se llama al pueblo a una consulta? Posiblemente para desanudar una crisis política. Recordemos que Fabiana Larcón desanudó los problemas generados por la caída de Bucaram con una consulta popular, ¿sí? Y Lenin Moreno hizo lo mismo, ¿sí? Desanudó sus problemas, la implosión del correísmo lo desanudó, pues, con una consulta popular que, si bien permitieron ciertos cambios que terminaron por agotar la gestión del correísmo en una parte, ¿sí? Le permitió un respiro hasta que le llegaron los graves problemas de octubre, nosotros recordamos eso. Y es posible que esto tenga la misma, sea la misma medicina, es decir, están aplicando mecanismos que ya sirvieron en el pasado, que si bien en este momento no pueden tener una respuesta inmediata para un cambio de gestión real, pues, al menos le permitiría abrir un espacio de convivencia política en lo que significa el debate de una consulta y la aprobación de la misma, pues, le daría el respiro suficiente como para tener la legitimidad y la pobreza para gobernar en un estado de crisis total en el Ecuador. Mire, Cristian, por ejemplo, ¿verdad? Recordando a esas propuestas de este Comité de Reinstitucionalización Democrática que la formó el extinto Julio César Trujillo, había una pregunta ahí relacionada con el tema de la Fiscalía, un poco darle autonomía legal, financiera, política, autóctona a la Fiscalía para separarla de la Judicatura, ¿verdad? Podría haber sido una pregunta de esas ahora que la Fiscalía necesita recursos, necesita tener la capacidad en cuanto a la infraestructura para atacar a la corrupción y al crimen organizado. hubiese sido una pregunta muy propia del momento, ¿no le parece, Cristian? Es correcto, es correcto y creo que existe la posibilidad de que pueda ser incluida en la medida que exista un justo debate y una presión desde los grupos sociales y de este círculo rojo de la política que entiende y tiene atravesada la ética en lo que significa el accionar democrático. Es posible y creo que puede existir la apertura porque recordemos que con un poco de presión el presidente ya ha dado muestras de que se pone nervioso, ¿sí? El presidente da muestras de que con un poco de presión puede cambiar de parecer o al menos si no lo hace pues se pregunta algunos temas. Así que es un buen momento, es un buen momento para establecer todos estos caminos de que efectivamente hace referencia y sobre todo que este es sustancial, ¿sí? Es posible que dentro de la mirada del gobierno y de quienes están al frente miren la consulta de una forma más inmediata y menos a largo plazo, ¿sí? Y lo que usted hace referencia claramente es uno de los temas fundamentales para cambiar la justicia. Recordemos que uno de los grandes problemas que se iniciaron con la llegada de Wilman Terán es justamente el intento a través del Consejo Nacional de la Judicatura de hacer pues el proceso de elección de los fiscales provinciales y es donde efectivamente se encendieron las alarmas que terminaron justamente ahora con la caída de Wilman Terán que hubiese vencido si es que hace algunos meses cuando intentó pues ya dar adelante, llevar adelante este proceso pues ya nos no sabíamos aún que era cooptado por el crimen organizado, ¿no es cierto? entonces es una pregunta de cajón yo entiendo que efectivamente es así creo que una parte de los ecuatorianos entendemos que allí radica justamente la necesidad de sacar de sacar al Consejo de la Judicatura de las decisiones judiciales y que básicamente se encargue de administrar la justicia no más ¿sí? no más y pues creo que en la medida en que sepamos llegar con la suficiente fuerza y determinación es posible que se puede incluir una nueva pregunta o transformar alguna de ellas las ocho de la mañana cuarenta y siete minutos ocho de la mañana cuarenta y siete minutos Radio Atalaya y su programa de opinión política punto de vista estamos dialogando con el licenciado Cristian Zurita Ron las preguntas de mi compañero Julio Uspaldo Ayala Serra adelante Julio gracias al CIES Cristian Zurita gusto de saludarlo dígame una cosa se debió haber aprovechado también esta consulta para plantear algunas cosas que son trascendentes porque a la a la delincuencia no solamente se la combate con represión tiene que haber otros aspectos por ejemplo haber aprovechado esto para crear el trabajo por hora para quienes no tienen trabajo se podría haber ido por ese lado también incrementando una o dos preguntas que sean favorables para que hayan posibilidades de que la gente tenga empleo porque la falta de empleo es un empuje hacia la delincuencia Cristian creo que el gobierno está apuntando básicamente a generar procesos de cambio en la a nivel de seguridad y por eso es que pregunta tanto estas relaciones sobre todo entre policía y fuerzas armadas que vemos que es muy recurrente en las preguntas hay que analizarlas con profundidad porque apenas las tenemos hace tres horas nada más entonces la imagen que tengo es que él no quiere salirse él ha constituido un margen y de ese margen no quiere salirse para efectivamente evitarse mayores problemas de confrontación sobre todo de debate político él ha dicho ataquemos por la seguridad ataquemos por el tema de aumentar las penas o de que todos los presos cumplan las penas que les corresponde ataquemos pues con ciertos cambios en el en el código integral penal y quedémonos allí no salgamos de eso porque si es que damos un paso más es posible que nos resbalemos y pues para un gobierno tan corto podría entenderse o sea yo de alguna manera sí le doy un margen de entendimiento aunque comparto la opinión suya de que al consultar al pueblo se le debería hacer en una forma mucho más amplia porque se han dado muestras de que es posible hacerlo y que es posible ganar una consulta si gobiernos tan impopulares como el de Lenin Moreno por ejemplo lo pudo hacer sí y ese creo que es un ejemplo en el cual pues deberían apalancarse entenderlo y creo que de alguna manera les ha dado una ruta para para saber cómo actuar en esta consulta que se entiende que está que está netamente dirigida bajo una condición política cristian a partir del vil asesinato de fernando villavicencio a usted le tocó jugar un rol muy trascendente y en ese rol quiero preguntarle cómo va esta investigación diera la impresión de que se cogieron presos a quienes cometieron el delito de que se sabe quiénes fueron pero no se llega a conocer realmente la trama final es decir los autores intelectuales los que pagaron quiénes fueron hasta qué punto eso está tan difícil de entender y de conocerse la policía hizo un trabajo bastante minucioso para identificar a toda a toda la estructura que participó en el crimen desde el ámbito material ¿verdad? lamentablemente eso está detenido porque supongo que los jueces deben estar extorsionados desde el punto de vista de amenazas o deben estar comprados para ver pues diferido la audiencia para fines del próximo mes ¿sí? y no poder poner conocer ya la formulación de cargos y la estructura que se utilizó para el crimen ¿sí? eso está aún detenido pero se conoce según las según la información oficial y extraoficial a la que pues he podido revisar que se entiende cómo funcionó esa estructura ¿sí? lo otro es la investigación ligada a los responsables intelectuales que es lo que muy bien hace usted referencia y pues yo creo que el tema del caso metástasis abre un camino muy claro para entender para investigar ¿sí? un un horizonte que se veía por demás amplio ¿sí? en el asesinato de Villavicencio era como ponernos frente a la playa y mirar el gigantesco mar ¿sí? pero ahora podemos ponernos frente a la playa y establecer algunas líneas de investigación futura que seguramente nos van a llevar a los responsables del crimen y los nombres de alguna manera ya se ya han quedado en evidencia yo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir que la fiscalía debe vincular a la investigación del crimen intelectual de Fernando Villavicencio primero al ex asambleísta Ronnie Aliaga alias el ruso ¿sí? operador político o narco operador político ¿sí? de Leandro Norero ¿sí? y tiene que vincularse a la investigación del por el asesinato como autor intelectual a Javier Jordán ¿sí? este hombre que fue el tesorero ¿sí? de de Leandro Norero y allí pues tenemos dos líneas clarísimas de dónde tienen que investigar y si seguimos pues estas dos seguramente nos toparemos con otros vasos comunicantes que directamente pueden haber o indirectamente pueden haber participado dentro del crimen así que los nombres ya están allí ¿sí? es increíble pero los nombres ya están allí ¿sí? yo personalmente nunca dudé de eso Cristian pero hay una cosa del 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 caso metástasis hay a un sector político que apuntan las direcciones de la corrupción pero aquí viene el pero los otros sectores políticos prácticamente hacen mutis por el foro no se han pronunciado prácticamente en estos casos de corrupción tan deleznables que se han conocido ¿qué pasa? bueno es que el Partido Social Cristiano que juega una importante influencia en el país ¿sí? es socio pues manejan la misma la misma agenda política que el correísmo o sea están más juntos que separados y ellos pues prácticamente han dicho casi nada considerando pues que la presencia de Villavicencio siempre fue pues una piedra en el zapato para ellos así que es un tema que no les interesa ¿sí? y otras organizaciones políticas es posible que simplemente guarden silencio por miedo y por condiciones de la propia censura que generó el crimen recordemos que luego del crimen en el Ecuador entramos en una condición de autocensura política y autocensura democrática para no hablar de los grupos de delincuencia organizada mataron a Villavicencio y nadie volvió a decir una palabra sobre Fito sobre los choneros sobre los R7 y sobre todos estos brazos armados que tienen todos estos grupos unos más brutales como en el caso de los lobos y que se ha logrado determinar por investigaciones en los Estados Unidos que son un cartel ¿sí? porque ya han logrado introducir pues mercadería de forma independiente a los grupos mexicanos ¿sí? y otros que tienen el control territorial ¿sí? y de los jueces que deben funcionar muy bien como lo demuestra metástasis que son los los choneros y de eso les hemos oído no les hemos escuchado hablar absolutamente a nadie ¿sí? de quienes efectivamente tienen poder político en el Ecuador Nebot Callado ¿sí? Nebot Callado y pues las otras y los otros grupos políticos que en silencio total pero es que tampoco hay voces de suficiente influencia política en el país más allá de este que pues puedan tomar la el no el control pues sino la dirección el camino ¿sí? hacia lo que significa pues el buen entendimiento de la de la institucionalidad que no la tenemos pero que debemos caminarla en el país así que pues si es que los otros no hablan somos nosotros los que tenemos que seguir hablando de este tema y vamos a tener que quedarnos todo el tiempo posible hablando de esto tal como lo hicimos con los otros casos recuerde que así esa ha sido nuestra metodología que hicimos con Calderón cuando presentamos el tema del gran hermano nos quedamos cuatro años hablando sobre esto Villavicencio habló diez años sobre el tema China nos quedamos tres años hablando sobre el tema sobornos y ahora tendremos que quedarnos el tiempo que sea necesario hablando de este tema del crimen y de los responsables sobre todo de los silencios el silencio del el silencio del partido social cristiano es por demás extraño en estos temas ¿sí? puedo entender de la revolución ciudadana puedo entender porque son parte de esto ¿sí? pero el del partido social cristiano a mí me genera pues unos unos nervios que en verdad asustan gracias cristian don andrés mendoza y paladines continúe con el diálogo por favor ocho con cincuenta y seis minutos estamos dialogando con el licenciado cristian zurita cristian pero una cosa hay otras organizaciones por ejemplo pachacútic y la conaye que no ha dicho nada sobre esto ¿no sería que también le pregunten a ellos por ejemplo o al o sea son una organización importante ¿qué pasa con cachacútic y con la conaye que no han dicho nada sobre el caso de Villavicencio? bueno pachacútic se entiende porque ya no existe pachacútic se encuentra totalmente fraccionado o destruido y no hay una voz que pueda dirigir a una organización casi inexistente es decir pachacútic lo que se ha convertido es en en una en una organización fraccionada ¿sí? que busca intereses extremadamente locales de quienes están al frente de ciertos municipios en el país que son por demás pocos y que no han tenido la capacidad de reencontrarse para pensar el futuro político del país eso está acabado acabado ¿sí? pero existe existe jurídicamente y tienen su su organización tienen un señor Churuchumbi no es el presidente o el director pues Churuchumbi está bien para que nos cuente chistes ¿sí? para que haga chistes con el ex con el ex candidato con el ex alcalde de Quito para eso están bien ¿no? porque entienden con Yunda sí exactamente porque creen que la política es es un show de humor y no pueden ir más allá porque no tienen una capacidad intelectual real entonces no son los voceros y los y los espacios políticos que a los que todos los ecuatorianos debemos recorrer es decir no podemos acudir a una caricatura mal planteada una caricatura bien hecha te plantea una visión intelectual del país sí pero esto no llega ni siquiera caricatura es un esbozo mal hecho entonces una organización que en su momento jugó un papel preponderante ya no existe y la otra que es una organización pues está cooptado por todos estos grupos que básicamente miran desde forma estalinista el país y pasa por el señor Isa ¿qué le puedo preguntar yo al señor Isa? bueno habría que hacerle la pregunta es verdad a ver qué opinión tiene creo que debe tener una opinión con respecto porque le debería interesar el crimen político a él en el Ecuador y le debería interesar cómo impedir que las organizaciones de delincuencia organizada no terminen filtrando a las organizaciones políticas indígenas para convertirse en uno solo debería estarnos hablando de eso pero en realidad no sabemos cuál es la agenda en realidad ahí pues en verdad pues creo que falta una visión más más clara por parte de los actores sociales pasando por el periodismo con respecto a este tema creo que la pregunta es pertinente Andrés gracias Cristian porque tienes toda la razón el periodismo también gremios periodísticos gremios de medios de comunicación las las famosas cámaras que no dicen nada desde hace tiempo las universidades cuando digo gremios me refiero también a los colegios profesionales hay colegios de abogados etcétera y ahí vamos al silencio de nuestra clase dirigencial como en el caso de Fernando Voya Vicencio ya se sabe desde hace tiempo y no dicen nada el gobierno anterior de creo también se mantuvo prefirió darle la vuelta al asunto y se mataron a seis sicarios del caso y tampoco dijeron nada es decir en general yo veo que la clase dirigencial del país a nivel político empresarial gremial ha mantenido mutis por el foro y son muy pocos en este caso en el periodismo quienes siguen diciendo bueno cuando cuando que pasa ya han pasado ya han que vamos para cinco meses el nueve el nueve de enero de los Fernando Voya Vicencio sí Andrés a ver miremos un poco en la retrospectiva yo creo que a partir de 2011 en adelante el periodismo jugó un papel preponderante para entender este país y creo que desde esas fechas se ha hecho el mejor de los periodismos en Ecuador ¿por qué? porque fue sometido a condiciones extremas y a pesar de ello pudo mantenerse y sacar los casos más atroces de corrupción en los últimos trece años eso es real es decir el periodismo ha hecho su trabajo y a pesar de que hemos hecho bien el trabajo el país está peor pero mucho peor entonces alguien no está haciendo el suyo y pasa por el resto del tejido social al que muy bien hace referencia Andrés hay gremios callados hay organizaciones políticas calladas hay corporaciones empresariales e industriales que tienen una importante e influencia una una influyente voz en el país callados con respecto a este tema cuando efectivamente deberían ser ellos quienes estén hablando porque directamente les afecta porque un crimen un crimen político atraviesa y cambia las condiciones de un país o sea vimos lo que sucedió con el famoso Bogotazo con el asesinato de Gaitán vimos luego con la muerte de Galán vimos luego los asesinatos generados que cambiaron para siempre la vida de México y a eso es lo que de alguna manera estamos abocados en el Ecuador y guardan silencio desde este punto de vista quienes nosotros tenemos una posición editorial que es un punto de partida intelectual para entender el país y el trabajo de la prensa yo creo que no lo hemos hecho mal pero el resto de organizaciones y además que tienen supuestamente una voz moral que se queden callados y no digan nada pues es un problema bueno hay que considerar también que muchos espacios han sido callados o sea las páginas editoriales de los periódicos prácticamente ya no existen tenemos apenas dos medios de comunicación que pueden generar desde 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 lo que es pues los medios tradicionales una voz ¿sí? y esa voz pues básicamente se refiere a medios como diario el universo diario expreso ya no hay más periódicos en el Ecuador lo otro es digital y pues existen condiciones muy respingidas para para expresarse en esta voz y los temas directamente relacionados a lo que significó este brutal hecho pues básicamente es es minoritario por eso es que creo importante señalando lo que señalaba anteriormente perdón la redundancia es que pues no hay que callar no no podemos nosotros autocensurarnos y continuar y seguir hablando de este tema hasta pues que logremos encontrar un camino para de lucha contra la impuidad que de alguna manera la fiscalía si lo ha hecho si nos permite nos permite entendernos y comprender lo que significa este Ecuador real del presente si que es tan que debe ser pues el peor espejo que tiene este momento en Latinoamérica una desinstitucionalización completa un país tomado por la violencia y un estado incapaz de resolver los problemas mínimos de de esta de esta grave enfermedad que nos aqueja sin embargo pues todo esto todo esto a pesar de las circunstancias creo que puede abrir un camino de esperanza para poder generar cambios posibles en el futuro y eso es lo que queremos todos en efecto las nueve de la mañana con cinco minutos nueve con cinco don Alcides Montilla y luego don Julio Ayala con las preguntas culminantes para el licenciado Cristian Zurita Cristian es verdad que el país es otro después de las revelaciones de los chats muy bien identificado en el caso metástasis nos está dejando lo que ya Pancho Huerta algún rato dijo que esto era un narcoestado y por qué lo decimos porque en ese en ese metástasis muy bien puesto el nombre hemos visto Cristian que un juez un perito un fiscal se vende por cinco mil dólares y entonces la gente dice quién reforma quién castiga quién cambia ese modelo entre comillas de justicia que tenemos en el Ecuador lo podrá hacer el Consejo de la Judicatura lo podrá hacer la Corte Nacional de Justicia o tendremos que volver a empezar cambiando todo porque allá tenemos que ir cambiando todo y para cambiar todo se necesita de muchas cosas de muchos recursos se necesita de hombres que vayan realmente patriotas a cambiar todo el sistema del país Cristian ¿no cree usted? estoy de acuerdo pero también creo que pasa por una condición de 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 fortalezas y creencias creencias individuales mire quien se vende quien vende su vida por cinco mil dólares es venderse por un plato de lentejas cinco mil dólares a cambio de su vida a cambio de ser cooptado por el crimen organizado pues es alguien es alguien que no entiende lo que está haciendo con su vida y hay jueces que lo han hecho eso quiere decir eso quiere decir que no solo pasa por las necesidades económicas pasa por una condición de de falta de entendimiento de de la moralidad personal ¿sí? o sea puedo entender que un sujeto común ¿sí? busque venderse por cinco mil dólares pero un juez hacerlo ¿sí? habla de que no entiende absolutamente nada ni de su fuero interno ni de las condiciones por las cuales llegó a ese cargo la pregunta es ¿cómo es que llegó a ese cargo? ¿sí? y ahí pues hay que hacer un ejercicio para recordar quiénes quiénes fueron los que nombraron en los últimos diez, quince años los jueces en este país y ya sabemos pues de qué manera y cómo llegaron ¿sí? llegaron todos por la ventana son unos aparecidos son personas sin ninguna condición ni capacidad de entendimiento moral y peor institucional ¿sí? es como en algún momento había un presidente que decía no hagamos esto porque es comida para hoy hambre para mañana y eso es lo que nos pasa en términos legales ¿sí? quienes se venden quienes se venden no entienden lo que están haciendo y si no entienden lo que están haciendo la pregunta es ¿qué están haciendo allí? ¿ya? entonces eso nos pone una pregunta que es netamente estructural ¿sí? porque la gente la gente sin capacidad de entendimiento institucional y ético de lo que significa el hacer y el bien público pues nos está gobernando ¿sí? quienes están construyendo el tejido social son personas que no que no valoran absolutamente nada en favor de la sociedad ¿sí? ¿cómo es que cambiamos esto? es un proceso dantesco que bien puede de alguna manera los cambios legales ajustarles en algunas cosas pero mientras no tengamos la capacidad de luchar contra la impunidad realmente ¿sí? de ejercer pues ejemplares ejemplares procesos de condena contra todos estos tipos difícilmente vamos a ver un cambio ¿sí? entonces la pregunta es muy difícil de responder es muy difícil de responder o sea ¿cómo logramos que esta gente tenga respeto y miedo a la ley? ¿sí? tienen que tener respeto y miedo a la ley mientras sepan que pues efectivamente pueden actuar así como el juez Curipayo ¿sí? la imagen del Ecuador es el juez Curipayo nosotros como ecuatorianos tenemos que vernos en el espejo y ver el rostro del juez Curipayo y ver su moral eso tenemos que hacer los ecuatorianos no decir él no ellos nosotros todos los ecuatorianos somos el juez Curipayo y bajo esas consideraciones tenemos que empezar a hacer un cambio ¿sí? la moral del Ecuador es esa ¿sí? y por eso es que es muy difícil vamos a poder salir adelante si es que no nos miramos en la real dimensión de lo que estamos viviendo las nueve de la mañana diez minutos continúa de julio con más preguntas mi querido Cristian dime una cosa en el caso Fernando Villavicencio hay también celulares que podrían decirnos cosas que no conocemos hay también la situación en el país con ciertos jueces de decir plata o plomo ¿hasta qué punto todo eso tiene visos de que lo que pasa en el Ecuador es una cosa que ya es repetitiva y que le hemos copiado de otras naciones? bueno yo aspiro que en los 115 teléfonos restantes que son parte del caso metástasis puedan encontrarse líneas que permitan identificar o generar pues caminos de la investigación también tiene que investigarse la información que está en el teléfono de Villavicencio que ya está en poder de la fiscalía lo que pasa es que ahí había que tener una serie de consideraciones de seguridad para entregarlas entonces lo que se hizo es básicamente hacer pues un círculo primero se entregó el FBI y el FBI entregó a la fiscalía y pues ahí podemos saber que va a existir una una verdadera condición del debido proceso y de control de la información para que no se filtre en el futuro ese era el objetivo pero a los autores a los autores materiales también se les incautó teléfonos por supuesto y por eso es que se llega a conocer todo toda la trama o sea yo entiendo que cuando la policía identifica a los sicarios no es cierto hace un operativo porque sabía dónde estaban ingresan a varios lugares y encuentran que los que los sicarios habían buena parte de ellos colocado sus teléfonos en frascos de vidrio con ácido si la policía logra rescatar y buena parte de la información fue 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 buena parte fue rescatada por eso es que se logra identificar que quien estructura todo este proceso de crimen material es este hombre ligado a los llamados lobos a la sombra que es Carlos Angulo ¿sí? que pues era quien tenía y daba las órdenes desde la cárcel de la de la Tacunga ¿sí? y luego pues como directamente pues hablaba y daba órdenes a los sicarios ¿sí? para que cometan ese acto a plena luz del día yo he podido analizar con algunos policías expertos del grupo de intervención y rescate dicen que fue una acción suicida porque dice mire nadie ningún sicario quiere morir sin embargo estaban obligados a hacerlo ¿cómo es que efectivamente llegaron a ese punto y cómo es que hay que preguntar si es que también sus familias no estaban extorsionadas para cometer un acto a plena luz del día en un espacio con mucho tráfico con mucha gente ¿sí? porque lo que querían denotar era una un mensaje de de poder sobre el resto ¿no? entonces pues allí hay mucha información que se ha hecho posible gracias a la explotación de teléfonos de hecho todo lo que sabemos pasa por explotación de teléfonos y de estos dispositivos tal como sucede en el caso metástasis ¿sí? y yo aspiro que dentro de todos estos teléfonos en algún momento aparecerá una línea que nos permita entender con mayor claridad quienes quienes además de los nombres que ya he dado están están involucrados en el crimen de Fernando ¿crees tú finalmente en muy pocas palabras Cristian que hay muchos jueces que actúan por miedo? todos actúan por miedo ¿sí? todos actúan por miedo el miedo es parte de su de su vida porque se sienten desprotegidos porque sienten que en la institucionalidad los va a dejar solos de hecho el sector público el ámbito el ámbito burocrático tiene una lógica perversa quienes lo han ejercido entienden lo difícil que es porque siempre se sienten pues muy maltratados al final cuando salen del servicio público y los jueces no son una excepción hay que construir y pues levantar una estructura que permita cobijarlos primero que guarde su capacidad moral porque jueces como los que he señalado pues difícilmente tienen una estructura moral pero algunos que intentan hacerlo bien pues básicamente terminan cooptados por el miedo gracias Andrés Mendoza Paladines por favor con el finalísimo sí para hacerle agradecerle primero por su tiempo al licenciado Cristian Zurita siempre nos ha dado el espacio en momentos además muy difíciles de campaña cuando han estado con mucha presión cuando fue además el magnicidio de Fernando Villavicencio también que fue algo terrible e imprevisto totalmente para la mayoría del país y termino con una inquietud en el caso del político electoral de la agrupación o de todo el conglomerado que estaba con Villavicencio vemos que hay ahora varios grupos el que se quedó en 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 el grupo en el movimiento de la señora María Paula Romo construye hay el movimiento amigo hay el capitán pero gente buena perdón gente buena y la ingeniera Andrea González que ha dicho que ella va a correr pero no por esas agrupaciones en cuál de ellas se encuentra usted o con cuál tiene más afinidad Cristian bueno yo me he sentido de alguna manera ligado a todos yo no he tenido ninguna ruptura y mantengo comunicación con todos los grupos y con todos los espacios y pues en su momento pedí que pidieron que yo o me sirva como aglutinador para terminar de constituir este esfuerzo llamado gente buena que terminó fraccionado en varias partes trataré de hacer un esfuerzo desde ese ámbito para que toda esta agrupación que en realidad es una efervescencia política y una estructura territorial muy interesante muy interesante porque de alguna manera es el significado de lo no político y de quienes no hacen política en una búsqueda de un camino ético en el país eso pues es una propuesta es una propuesta que puede funcionar muy bien y que se denomina gente buena y que pues aspiro que en una convención se puedan unir todos estos grupos y esta efervescencia y fracciones que se dividieron luego del asesinato de Fernando Villavicencio y otros grupos que con el tiempo seguramente se podrán aliar y unir como el que ha pensado Andrea González por ejemplo Andrea González está pensando en una organización que en términos políticos y en términos éticos no se diferencia en nada de la construcción que estaba haciendo Fernando y de la construcción llamada gente buena así que hay muchas posibilidades de encuentro en el futuro y pues yo valoro eso y aspiro que esta organización que si bien no estaba conformada desde el punto de vista legal sino que es una organización en ciernes en formación pueda levantar una estructura territorial que acompañe a un movimiento político que bien puede ser construido en el futuro o cualquier otro que quiera acompañarlo ese es un proceso que creo que llevará su tiempo creo que hay que darle la suficiente paciencia para que se constituya y pues no se convierta sobre todo en una organización política móvil que busca intereses cada periodo de elección ojalá sea así ojalá sea así porque lo que necesitamos son corrientes políticas agrupaciones políticas que se mantengan unidas y no lo contrario ojalá lo pueda lograr Cristian Zurita que tenga muy buen día Cristian y muy buen año gracias por atendernos en Atalaya todos ustedes colegas de Radio Atalaya gracias por su gentileza estamos con las nueve de la mañana con dieciocho minutos y y y y